Mi vida, lluvia en la rueda, lejos de tu casa Todo me vive, todo me pasa Viaje de vuelta, con las alas frías La luna fue la que nos iluminó Y me veo en las nubes Ya mismo me quiero bajar Destino bajado Me dice que nunca sabré que viene Y me gusta, prefiero Dejarme llevar No me digas nada No lo necesito Si no fuera por amor, yo sí sí me quedaría Y los toques yo sé, nunca ven a las mirillas El ángel me adelantaron Y la luz de tu casa Y el ángel me alargó, me sorprenden Y la luz de tu familia Y si me voy, estoy vivo en tu huevoleza Buenos Aires van a venir Tengo tiempo para vivir Acaricia mi ensueño El suave murmullo de tu suspirar Un día que me quieras Desde la fiesta que engala Se destina de fiesta Con su mejor color Al viento las campanas Dirán que ya eres mío Y locas las montanas Me contarán tu amor Una noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Murió el poeta lejos del hogar Le cubre el polvo de un país vecino Y al alejarse le oyeron gritar Caminaste no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Verso a verso Y golpe a golpe Verso a verso Y golpe a golpe Verso a verso Estrella de sal Yo quiero saber A donde tu luz Me puede llevar Mientras tu corazón Inutilmente No existe ningún dolor Que esté para siempre No debemos hacer planes del amor Ni de la vida